Queridos cotillas, ya es una realidad. La reina de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, está más que preparada para regresar a la televisión en la próxima temporada otoño 2022. Prueba de ello han sido las imágenes que ayer miércoles salían en exclusiva para la revista semana en las que podemos ver a la presentadora con una gran sonrisa esperanzadora y renovada con su reciente cambio de look. Desde el pasado mes de noviembre, Ana Rosa Quintana se mantiene alejada de Mediaset España a causa de un carcinoma en uno de sus pechos. Nueve meses de ausencia y haciendo frente a un duro tratamiento que para sus compañeros y compañeras del magazine no han sido precisamente fáciles. Pero como era de esperar, han salido victoriosos de esta prueba de fuego y ya aguardan impacientes el regreso de su jefa próximamente. Nosotros, querida compañera, nos alegramos enormemente de tu recuperación y regreso a la pequeña pantalla. Y estamos deseando volverte a ver como dueña del cortijo después de más de 17 años en antena. Volvemos con más información aquí como siempre en cotilleo.es